Lejos Lejos de las odas sin razón, con el ingenio de un truhán, castigado sin dolor. Lejos de unos hijos que se acercan, de unos hijos que le besan, que le cuidan y le esperan. Cerca de una vida que le seca, que le rompe la cabeza y le debe la franqueza. Cerca del reloj de las tragedias, de lo injusto de tu celda, que te ahoga y que te encierra. Que venga y me cuente lo que pueda contarle, porque alguna gente de pronto le sabe. La puerta que esconde, la imagen del padre. ¿Por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? ¿Por qué sufre un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida con gusto llena? Que venga y me cuente lo que pueda contarle, porque alguna gente de pronto le sabe. La puerta que esconde, la imagen del padre. ¿Por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? ¿Por qué sufre un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida con gusto llena? ¿Por qué se abre? Que los hados de la ciencia, con el tiempo y con la suerte, le recobren la confianza. Que le sirvan los abrazos, que le ayuden las palabras, que le gusten los retras, las casas de su interacción. No hay que perder, con la contabilidad de alguna gente, la suerte le sabe, la culpa no es padre, la imagen del padre, ¿por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde la vida que siente y que nadie lo pierde? ¿Por qué soy un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vida? ¿Por qué no se pierde? No hay que perder, con la contabilidad de alguna gente, la suerte le sabe, la culpa no es padre, la imagen del padre, ¿por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde la vida que siente y que nadie lo pierde? ¿Por qué soy un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida con gusto llene? No hay que perder, con la contabilidad de alguna gente, la suerte le sabe, la culpa no es padre, la imagen del padre, ¿por qué no se pierde? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde la vida que siente y que nadie lo pierde? ¡La contabilidad de alguna gente, la suerte le sabe, la culpa no es padre, la imagen del padre, ¿por qué se abre? Porque se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende